Buenas tardes y bienvenidos a Enfoque Comida, yo soy William. En esta ocasión vamos a preparar unos chilaquiles verdes con una salsa que acaba de ser Yadira, huevos y papas fritas y unos frijoles estilo mochis, como ya saben Yadira es de los mochis y le quedan muy buenos los frijoles. Pues empezamos haciendo todo junto de hecho, mete la salsa para que se dé una calentada, aunque está como que recién hecha. Pon los huevos, empieza a calentar los frijoles, a los chips le pones queso, esta vez usamos queso suizo, me gusta lo salado que le deja el queso suizo, más de los otros quesos, ahí le ponemos mantequilla a los huevos para que no se peguen, aquí ya estamos sacando los chilaquiles al plato listos para montarlos, como dicen me ponen los huevos arriba, los huevos arriba, y luego esta ocasión no puse queso ni nada de eso, aquí están los frijoles, que son estilo mochis muy buenos, casi Yadira, ya de generación de su familia, y aquí está ya el producto final, ahí están los chilaquiles, los huevos arriba, y el queso suizo y todo retido, y como se ve, como se ve, se ve muy bueno, y creerme que está muy bueno, la verdad, cuando revientan las yemas de los huevos, todo le da otros diferentes sabores, estas papas fritas, aquí ya que completó el plato, y vemos de nuevo, y nos quedó muy bien, la verdad, todo bien.